¡Hola! Vamos a hacer unas hamburguesas, ¿ok? Dale, mirá. Acá tengo un kilo de carne, las separé en 4 y después las voy a separar en la mitad. Así que vamos a hacer 8 de 125 gramos. Y lo que vamos a hacer es una que va a tener solamente pimienta negra molida, sal y apenas de comino. Esta otra va a tener pimienta y sal, por supuesto, pero tiene coñac. A las otras dos las vamos a hacer pimienta, sal, comino y barbacoa. Y esta va a ser pimienta, sal, comino y mostaza de millón, ¿sí? Y no te vayas después porque vamos a encurtir estas ricas cebollitas que a mí no me gustan las cebollitas, pero es la única forma que la como. Vamos a arrancar, mirá. Vamos a empezar con esta, con la común. Las voy a ir mezclando y las devuelvo a su lugar. Así, sin mucho amasaje. La única que vamos a mezclar un poco seguramente va a ser la del líquido porque va a costar que entre. Ya está. Ya está. Vamos con esta. Coñac. Lo que vamos a hacer es agregarle escondimentos a lo que a ustedes les guste. No se queden simplemente con la carne y van a ver cómo logran hamburguesas mucho más ricas. Vamos con otras, barbacoa, comino, sal, pimienta. Glorosito ahumado, genial. Acuérdense de darle like al vídeo, compartirlo y si quieren se suscriben al canal. Última. Estaba con la cucharita. Sal, pimienta, comino, mostaza Dijon. Hoy no teníamos tiempo de hacer los panes, así que compramos unos pancitos. Va a ser bien sencillo. El tema es que te quedes y veas cómo hacemos también el encurtido, que es súper fácil y te va a servir para agregarle cualquier otra comida. Listo. Ahora yo las voy a dividir y después volvemos y te muestro cómo ya las guardo y armamos el encurtido. Dale. Ya termino. Así, a mano, nada de molde. Las hamburguesas artesanales no tienen que ser así, hay redonditas, redonditas. Estas son las comunes, estas son las de mostaza, estas son las de coñac y estas son las de barbacoa. Le pusimos palito como cuando Valeria siembra la semillita. ¿Listo? Igual tiene un olor cada una. Súper bien. Me la llevo a la heladera y en un ratito me voy a enjuagar, a limpiar acá y vuelvo y vamos a hacer el encurtido y después ya cocinamos todo. Bueno. Entonces vamos a empezar con el encurtido de estas moraditas y acá tengo azúcar. Acordate que todas las medidas van después al final. Vinagre. Vamos a poner, mirá, una parte así de vinagre. Una parte de agua. El azúcar que puse es esta, que es media parte, ¿sí? O sea, la mitad. Y acá tengo una cucharada, cucharada, no cucharadita, cucharada de sal. Si no le querés poner la sal, no le pongas. Yo también las preparo sin sal y quedan súper ricas. Entonces va a ser un encurtido dulce, ¿sí? Le vamos a poner unas pimientas, no muchas, y es eso. Eso es simplemente. Si no le querés poner tan bien, no se la pongas. O sea, es solo para darle un poquito de sabor al vinagre. Bueno, listo. Hasta acá estoy. Me voy al fuego. Cuando esto hierve y se disuelve, seguimos. Dale. Bueno, entonces, ¿cómo ves? Ahí ya casi se fue de ella, ¿no? Hay unos granitos chiquititos abajo. Acordate entonces. Yo ahora la cebolla la voy a echar acá y yo la voy a dejar que hierva. Ponerle, yo la todavía creo que la dejé cinco minutos, más o menos. Pero también podés esta cebolla, ponerla en un frasco de vidrio bien limpito y cuando esto esté hirviendo, se lo tirás encima. A mí no me gusta crunchy la cebolla. A mí no me gusta la cebolla. Empecemos por ahí. Esta es una de las pocas maneras que la como porque queda dulce, queda dulzona. Entonces, la ponés acá. Hierva. Sí, perdón, que tape todo. Ahí. Yo la voy a dejar que hierva. Y ahí, yo las voy a dejar esos cinco minutos. Una vez que rompen el hervor, unos cinco minutos. Tampoco la podés dejar mucho porque se te desarma. Pero ya te digo, si el líquido está hirviendo y a vos no te molesta que la cebolla haga crunch, simplemente llenas todo el frasco con las cebollas y después la llenas de líquido que queden cubiertas, que queden bien tapadas. Y la dejas de un día para el otro y para el otro día ya, o dos días, y ya van a estar bien tomado el sabor. ¿Ok? Bueno, listo. La dejamos acá que vaya calentando y después nos vemos. ¿Ves? Ahí quedó. Lo apago. Está. No está blanda la cosa, ¿ves? O sea, está blandita, pero no cosa. Esto ya está. Listo. Quedó ahí. Chau pinola. Acá estoy calentando esto. Y ahora vamos a preparar una salsita, un aderezo y ya tiramos a bebé, ya casi está. Bueno, vamos a preparar una salsita. Y a nuestro amigo. Vamos a hacer las de mostaza. Ahí. Ahora nos vamos para allá. Bueno, vamos a ir haciendo esto. Mira, esto es tan sencillo como así. Observa. mayonesa, ketchup y mostaza. Mucho, menos, menos. ¿Sí? En esa proporción. Apenas de sal. Apenas. Pimienta recién molida. Y este. ¿Qué es? Azúcar impalpable. Nada. ¿Calaste? Ajá. ¿Sabes quién le pone azúcar impalpable a todos sus aderezos? No. Pues McDonald's. No digas. Sí. Bueno, McPato. Bien. Lista. Ahí. Vamos. Me voy a dar vuelta a aquella niña mientras que tú tienes eso ahí. Muy bien. Ahora te voy a mostrar mientras que esas quedan ahí. Le voy a poner esto allá arriba. ¿Sí? ¿Querés ver cómo le pongo? Mirá. Así. Ahí. Eso se lo dejamos ahí. Nos volvemos a la mesa. Entonces, mirá. Estas son las cebollas. Por supuesto que estas son las que yo ya tengo hechas. Porque ya están frías. ¿Sí? Así te van a quedar. ¿Ves? Quedan... No sé si... ¿Ves? No están blanditas. Bien. Entonces, vamos con uno de estos. Así. Los pancitos que conseguí eran pequeños. Así que... Pues van a quedar como... Pues como van a quedar. ¿Sí? Una de estas acá. Y una de estas acá. Y mientras voy mirando allá. Okidoki. Vamos a poner acá. Espera. Dos. 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 ¿Quedes dos? Bueno. ¿Te comieron la lengua de los ratones hoy? Sí. Es que ya me equivoqué. No te voy a decir otra cosa más. Bueno. Después de ser represalio. Un toque acá. Un toque acá. Ok. Tapa, tapa. Parte, parte. Este baja. Y esto se viene conmigo. Ay, ay, ay. Bueno. Vamos a empezar. Todavía le falta un poquito a aquello. Entonces, en la parte de abajo vamos a poner unas cebollitas. Antes de ponerle la... Me tengo que fijar de no agarrar las pimientas. Porque las tengo ahí. Y después... Chiquito. Voy a usar las manos y después me las voy a lavar, ¿sabes? Porque... Se me complica. Súper ricas, chicos. Estas cosas. Mirá que a mí... El que me conoce sabe que no me gusta la cebolla. Bueno. Y algo en común tenía que tener con Cristian Peterson. Cocinamos tan parecido. ¡Fua! Ponerle, ¿no? Bueno. Esta es la base. Me voy a ir a buscar. Allá. Ahí vengo. ¿O querés acompañarme? Vení. Mirá. Vamos, 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 vamos. Vamos a agarrar esta. Ven, chiquita, compadre. Para que se te derrita bien el queso, por supuesto le podés poner una tapita de una cacerolita. Voy a apagar el fuego. Ahora nos volvemos. Seguilo, 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 cacho. Seguime, chango, seguime. Vamos a ponerle unos tomatitos. Mmm, qué rico. Sí, que todo esto te gusta solo el tomate, ¿verdad? El cheddar no me gusta mucho, pero... No, vos te voy a preparar con muzarella o con mantecoso. Acá podés optar en ponerle, así, un tiqui-tiqui, apenas. Porque a mí no me gusta cuando hacemos cosas que después no tienen sal entre medio. Unas cebollas te iba a decir, oh. Unas lechugañas. No, este no me gusta. Así. Que sobresalga así. Y acá no le pongo, porque ya le puse el tomate. Pero si le querés poner, obvio que le pones, ¿sí? Pones este acá. Y pones este acá. ¿Ok? ¿Qué te parece? Genial. A ver, hay que probarla, ¿no? Ajá. A ver. A ver, vamos a agarrar este. Me voy a enchastrar todos los bibotes. ¿Ok? Ok. Mmm. Mmm. No puedo hablar. Bien. Está buenísima la demuestra, Cedillo. Vale. Impecable. De verdad. Me encanta. Voy a comer como un lechón. Ya soy un lechón, pero voy a comer como un lechón. Bueno. Genial. Y a lo que va este video es a que no tiene que secar ni sola. Poner lo que quieras. Querés poner cebolla verde o querés poner el huevo, querés poner la miga de pan, querés poner... Lo que quieras. En este caso yo le puse estas tres cosas. Nos vemos. Suscríbanse al canal si quieren. Dale like. Compartilo. Como siempre. Un besote. Nos vemos. Chau chau. No te. No. 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 Gracias por ver el video.